Hola David, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Bueno, comparte tu presentación, por favor. Listo. Listo, bueno, entonces vamos a comenzar. Bienvenidos a todos los que nos acompañan. Vamos a seguir con la presentación Soluciones Creativas de Pantallas LED a cargo de David Carrillo, de la compañía Unilumin. David, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias, encantado de estar aquí. Bueno, le recuerdo a todos los que nos acompañan que en el lado derecho de sus pantallas está el módulo de preguntas, ahí pueden consignar todas sus dudas y al final de la presentación David las estará resolviendo. David, adelante con tu presentación y nos vemos en un momento. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos por tomarse este tiempo el día de hoy, viernes, viernesito, y a todos a punto de ir a descansar de la semana. Pero, bueno, justamente la presentación del día de hoy es hablar un poco sobre las soluciones creativas que podemos implementar con pantallas LED. Mi objetivo, más que mostrar productos o tecnologías, modelos y marcas con nombre y apellido, es hablar más bien sobre cuál es el proceso que nos lleva a la implementación exitosa de un proyecto con pantallas que se pueden considerar creativas. Yo vengo de trabajar de muchos años, 12 años más o menos, en la industria de la integración. Todos los retos con los que yo me he topado han sido en proyectos reales, en el cual yo he tenido que echar mano de tecnologías, de productos, de fabricantes, pero siempre estando, pues, respaldando al cliente. El cliente, en este caso, puede ser otro integrador o el cliente final, ¿vale? Entonces, bueno, rapidísimo. ¿Quién es Unilumin? Unilumin, probablemente no lo hayan escuchado mucho, pero Unilumin como grupo, somos grupo Unilumin, vendemos el 27% del mercado a nivel mundial. Entonces, somos líderes. Agrupamos 3 marcas principalmente, la cual es Unilumin. Unilumin como marca individual es el número 2. Tenemos ROE y tenemos LAMP. A partir de este año, prácticamente ya nos estamos operando como una sola empresa, en el mismo edificio, misma manufactura. Yo, como 6 managers de Unilumin, manejo las 3 marcas, ¿vale? Bueno, mi experiencia rapidísimo. Bueno, tengo 2 años de experiencia en industria de integraciones de audio y video. Mi experiencia siempre ha sido la parte de definición, diseño, implementación, detección de necesidades de los proyectos de clientes. He participado, he tenido la suerte de participar en varios de los circuitos más grandes de digital signage y digital at home aquí en México. Y, bueno, conozco bastante bien los diferentes sistemas de administración y tipos de pantallas y, digamos, requisitos y formas de trabajo que se tienen aquí en México. He podido hacer proyectos en diferentes industrias. Retail corporativo, banca, integración arquitectónica, hospitality, transporte, etcétera. ¿Vale? Algo aquí importante es, ¿por qué hablamos ahora tanto de pantallas creativas? Y, pues, la realidad de las cosas es que una pantalla hoy ya no es lo que era una pantalla hace 5 o hasta 10 años. Hace 5, 6, 7 años lo innovador era empezar a reemplazar la cartelería convencional, ¿vale? Entonces, ¿qué pedía un cliente? Pues, el cliente simplemente pedía, oye, quiero poner una pantalla en lugar de mi billboard, ¿no? Bueno, nos estábamos, nos teníamos que limitar mucho a imitar lo que existía de marketing o de publicidad fija. Con el plus de tener la característica digital, de poder poner contenidos con movimiento, de actualizar en tiempo real, de tener más de un contenido en un mismo sitio, ¿vale? Entonces, nuestras pantallas tenían una forma muy característica, porque normalmente era una pantalla, pues, muy parecida a lo que ustedes ven aquí, ¿no? Que es prácticamente la réplica de una televisión, de una pantalla de la que tenemos en nuestras casas, con una relación de aspecto 16-9, ¿no? Es rectangular. ¿Qué pide el mercado hoy? Bueno, pues, precisamente, después de tantos años de tener esta transformación o esta migración a lo digital, el día de hoy, poner una pantalla convencional o con características convencionales como un billboard, en algunos casos es lo que se necesita, pero en algunos otros no es suficiente. ¿Por qué? Porque estamos demasiado expuestos ya a ese tipo de pantallas. Ya no nos hace, ya no nos causan un impacto más allá de observar el contenido. Todo el tiempo tenemos pantallas en la vía pública, en el retail, dentro de los comercios. Bueno, estamos todo el día con una pantalla de alta definición en la mano a nuestro celular, ¿no? Entonces, de repente, ya estos elementos digitales ya no nos hacen voltear a verlos por el hecho de simplemente ser digitales. Entonces, comienza una demanda de los clientes, de los clientes finales, de cómo agrego valor, cómo me vuelvo innovador, cómo puedo poner algo que capte la atención del usuario final. Entonces, aquí es donde comienza esta definición de pantallas creativas, ¿vale? ¿Qué es la creatividad? Bueno, quiero hacer un comercial. Todas las imágenes que vean en esta presentación, todas son proyectos implementados por nosotros, con pantallas unirme, ¿vale? Este, por ejemplo, es un proyecto muy bonito de retail, temporal, de Nike, con el cual ganamos premios. Y, bueno, esto es como el pináculo de la creatividad, ¿no? O sea, es algo loquísimo. Hay pantallas circulares, pantallas de todos tipos y tamaños, y además está mezclado con una especie de escultura, ¿no? Pero, ¿cómo, por ejemplo, en este proyecto, ¿cómo pudimos llegar a este resultado? ¿Qué es la creatividad? Pues así de diccionario la creatividad es crear algo que no existe hoy. Es algo distinto, ¿no? Es una idea, nace una idea. ¿Cómo esta creatividad puede cruzar el puente hacia poder concretar o materializar un proyecto como el que tengo en esta imagen? Pues a través de la innovación. La innovación ya tiene que ver con la parte palpable, con el producto, ¿no? Y esta innovación, bueno, ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra tener un producto que pueda concretizar o materializar una idea creativa? Pues a través de la investigación, ¿vale? Nosotros tenemos un departamento de investigación bastante robusto. Invertimos alrededor de 30 millones de dólares al año solamente en investigación y desarrollo de nuevos productos. Y, pues, evidentemente, esta investigación está retroalimentada por lo que nuestros clientes o los integradores nos piden todos los días. Hace, a lo mejor, cinco años me pedían, oye, quiero tener una pantalla curva. ¿Hay una pantalla que pueda tomar cualquier curvatura y que pueda mover y que ahora tenga una curvatura diferente? Bueno, pues si no existía, se desarrolla, ¿vale? Y ahora es bastante más común. Este diagrama de conjuntos es un poquito para que nos hagamos conscientes. Cuando estemos con un cliente enfrente, el cliente va a tener una idea, ¿no? Esta idea puede ser muy convencional o puede ser muy loca. ¿Cómo podemos materializar un proyecto creativo? Bueno, tenemos una idea, tenemos un producto que sustente esta idea, un producto que es capaz de tomar la forma de esta idea. Y tenemos una implementación. En este punto ya entra el personaje que es totalmente fundamental del integrador, ¿no? Cómo el integrador va a conocer este producto, va a poder hacer la ingeniería, va a poder sustentar que este producto tome la forma de la idea creativa. Y algo súper importante, la administración. Y aquí me refiero con la administración. ¿Qué pasa con la pantalla de Nike que veían colgando del techo? Pues si esta pantalla queda ahí durante tres meses sin que se actualice el contenido, sin que se le dé una renovada digital, pues de repente el impacto o todo el esfuerzo que se hizo en este proceso, pues pierde sentido, ¿no? Bueno, hoy hay algunas imágenes que voy a ir poniendo aquí a lo largo de la presentación. Pero es como para que vean el impacto que puede tener una idea creativa dentro de un espacio en particular, ¿no? Eso, por ejemplo, es en Barcelona. Esto lo acabamos de implementar. En algún punto, esto que vemos aquí fue la idea de alguien. Alguien que se atrevió a salir de su zona de confort, ¿no? Por ejemplo, hace 10 años, ¿a quién se le hubiera corrido poner una pantalla en un centro comercial? Que además no tiene un uso publicitario. Es totalmente arquitectónico. Está diseñado con un aspecto lúdico, ¿no? Esto cambió mucho en los últimos años. Desde la primera imagen que les compartí del billboard, en donde se veía literalmente el anuncio del producto, estamos pasando a esto. Se vuelven puntos en donde la gente, son puntos de atracción, puntos que le dan estatus a los centros comerciales, que lo vuelven diferente, ¿vale? Luego, vamos a pasar, decidí poner nueve etapas que yo considero son importantes o que más que etapas se pueden dar más o menos en este orden, pero son como todas las checks que deberíamos de tener cubiertos para poder desarrollar un proyecto con pantallas LED creativas. Entonces, voy a ponerle play aquí para que se entretengan con cómo se ve el efecto de la pantalla, ¿no? El momento es la clave. ¿Y a qué me refiero con el momento es la clave? Estar, acompañar a un cliente o a un integrador. En el momento en el que se puede proponer tecnologías o soluciones, cuando se puede hacer las preparaciones, cuando hay un proyecto arquitectónico, cuando hay un proyecto ejecutivo por realizar, nos da muchísimas ventajas. Porque es mucho más difícil cuando ya hay un proyecto que está especificado, ¿no? O que simplemente no da lugar más que a una pantalla convencional. Entonces, en este punto, la creatividad se ve un poco limitada. Sin embargo, cuando tenemos la oportunidad de hablar con el cliente, de hacer esta venta consultiva, para demostrarles la gran gama de posibilidades y diferentes tipos de tecnologías que se pueden utilizar, esto potencializa muchísimo la posibilidad de que podamos implementar pantallas que sean diferentes a un simple rectángulo. Aquí hay un ejemplo. Este es el Spitzron of the Seas en Alemania. Es uno de los, creo que me parece que es el tercer crucero más grande del mundo. Y pues evidentemente este pasillo es totalmente digital. Es para entrar a uno de los auditorios o de los teatros y el comedor. Y se pudo tener este resultado gracias a que se hizo el proyecto junto con los creadores o los ingenieros que estaban construyendo el crucero. Entonces, realmente se puede tener unos resultados espectaculares cuando podemos estar en esta primera etapa. Acompañamiento del nacimiento. Aquí hay otro ejemplo que me gusta mucho y es algo muy sencillo. Aquí es una pantalla bastante, bastante estándar. No estamos hablando de una pantalla de altísima resolución, no estamos hablando de una pantalla con una tecnología en especial. Al fin y al cabo es una pantalla convencional, pero que en el contexto en el que se encuentra con estas líneas onduladas de Sephora que se encuentra arremetida dentro de como si estuviera naciendo, como si estuviera asomando, abriendo como unas persianas, pues cambia, le suma bastantes puntos a la parte creativa a diferencia de si hubiéramos puesto una pantalla encima de la fachada en un momento diferente en el que se concebió el concepto, ¿vale? Esta es un poquito la idea de la que estamos hablando. No necesariamente una pantalla para ser creativa tiene que ser la última tecnología y tiene que ser transparente, circular, esférica, curva, flotar en el aire. No, no. En realidad, el que una pantalla sea creativa tiene mucho que ver con el contexto, tiene mucho que ver con el contenido, tiene mucho que ver con el entorno, tiene mucho que ver con la experiencia del usuario. Algo que es bien importante y que muchas veces como yo como integrador me daba miedo proponer cosas desconocidas, ¿no? De por sí es complicado hacer proyectos con productos y tecnologías convencionales de repente ponerse a hacer un proyecto con un producto en la tecnología que es innovadora, que a lo mejor no está tan difundida, puede ser bastante estresante, ¿no? Entonces, aquí lo que los invito es, pues, a salir de la zona de confort, de lo conocido, a innovar, atreverse, atreverse a ofrecer, ¿no? Y también a atreverse a decirle a un cliente que pide algo diferente que sí se puede lograr. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de una... Este es un mall en Hong Kong. No, perdón. Este es un mall en Malasia. Y, pues, el cliente tenía esta idea. Tenían unos renders, unos renders bastante similares. Si alguien estaba interesado después, cualquier información adicional sobre todos los proyectos que ven aquí en esta presentación, los podemos platicar en el boot o podemos hacer una cita y con mucho gusto se los explico más a detalle. Pero tenían una idea conceptual, ¿no? Que prácticamente la pudimos replicar a la perfección. Y el integrador, pues, se atrevió a llevarla a la realidad. Todo esto es posible gracias a una venta consultiva. Entonces, ¿cómo funciona esta venta consultiva? Bueno, desde la detección de las necesidades. ¿Cómo Unilumen acompaña en estos procesos de venta consultiva? Bueno, nosotros siempre estamos en el lugar en donde el integrador o el cliente se sienta más cómodo. Yo puedo estar hablando directamente con el cliente y estar interactuando. Tenemos un equipo de ingenieros que nos respaldan para todo el tema de preventas. Y, entonces, podemos ir guiando a través de este proceso de qué es lo que sí se puede y lo que no se puede hacer. Al integrador se le ofrecen varias alternativas siempre. Bueno, el cliente pide A, B y C. Bueno, pues, este es el producto idóneo, la carta Santa Claus. ¿No? Pero entendemos que si hay un tema de costos, por ejemplo, bueno, tenemos esta otra opción, esta otra opción en el que no perdemos la esencia del proyecto. Pero tenemos estas anotaciones que hacerte, Tenemos a lo mejor menos brillo y tenemos, siempre somos muy transparentes respecto a cuáles son las implicaciones de cambiar un producto por otro. Una vez que se realiza esta orientación consultiva, bueno, esta orientación se entrega a una cotización. Normalmente, los integradores de los clientes finales regresan con un montón de preguntas. Nosotros las podemos responder, siempre acompañándonos a ustedes y además nos da oportunidad a poder reforzar la confianza en la solución que se está presentando a través de presentación de casos de éxito como las que ven en esa presentación. Y esto normalmente al cliente le da muchísimo más tranquilidad al ver que lo que quiere ya existe en algún lugar funcionando hoy. El tema de la venta con escucha activa. Tenía un jefe que decía que por algo tenemos dos orejas y una sola boca, ¿no? Tenemos que aprender a escuchar. Escuchar y escuchar y escuchar, ¿no? Muchas veces los clientes tienen en su desconocimiento de lo que es posible y no tienen esta limitación o no tienen este sesgo que nosotros como técnicos o como integradores tenemos de lo que es posible y lo que no es posible. Entonces, afortunadamente estamos llegando a una etapa tecnológica en la que ya existen demasiadas alternativas para poder lograr estos resultados que en algún momento el cliente anhelo por ejemplo este domo, ¿no? O sea, mejor pareciera un resultado difícil de lograr pero realmente existen los medios, existe la tecnología para poderlo implementar ahora sin ningún problema y con toda la confianza de que será una solución pues estable y funcional, ¿no? los proyectos más creativos que han surgido ha sido saber escuchar al cliente y sus anhelos, es decir, otra vez, escuchemos a los clientes qué es lo que necesitan, qué es lo que imaginaron, no limitemos esta parte y al contrario nosotros que tenemos las herramientas que tenemos la información que conocemos las posibilidades técnicas podemos encauzar esta energía y bueno, aquí hay algo un ejemplo que quisiera dar existe siempre una necesidad del cliente ligada a una a una parte emocional a una necesidad emocional vamos a poner el ejemplo COVID ya se está abriendo cada vez más pero si me regreso seis meses estábamos todos prácticamente encerrados sin poder tener acceso a pues a una a una libertad a un espacio abierto y entonces de repente esta pantalla por ejemplo que se encuentra en el montada en techo donde se muestra un mar y una ballena una pantalla así a lo mejor de repente cobra muchísimo más sentido cuando la mayoría de la gente se encuentra en confinamiento no tiene la posibilidad de viajar no tiene la posibilidad de encontrarse en espacios abiertos este es un ejemplo de cómo podemos en causar esta energía de la necesidad de clientes de una de una situación emocional para poder dar sentido y una y una justificación de por qué puede existir una pantalla ahí ¿vale? este es un un caso muy muy bonito que es el es el caso de Huawei es uno de los proyectos más pues más que nos ha demandado más técnicamente en el cual el presupuesto pues no era un no era una limitante se quería simular bueno como ustedes saben Huawei es el encargado de la tecnología 5G en China y prácticamente en el mundo y este era el showroom para mostrar a China y al mundo cuáles eran las implementaciones tecnológicas o las toda la parte de innovación respecto a la tecnología 5G entonces prácticamente querían crear un micro universo en donde existía el cielo que es por donde viajan estas ondas este tipo de tecnología de comunicación se tuvo que hacer un desarrollo totalmente customizado en el cual hay cientos de diferentes tipos de tarjetas diseñados todos a la medida para poder tener este paso de la tierra al cielo quien esté interesado con mucho gusto les puedo compartir el video de la implementación es un time lapse de más o menos 4 minutos donde se ve cómo empezó el proyecto cómo se montan las tarjetas cómo se enciende cómo se configura y se ve el showroom funcionando ya con todo el contenido que además el contenido es excepcional y pues al final el cliente pudo tener exactamente lo que quería ¿no? aquí estamos hablando de de más de 1.600 metros cuadrados de pantallas ahora ¿cuáles son los componentes de una implementación creativa? bueno de entrada la pantalla ¿no? la pantalla en sus características físicas por sí misma puede considerarse ya creativa ¿no? hay algunos productos que nacieron prácticamente para para hacer parte de una implementación que no fuera convencional el tipo de montaje por ejemplo en la primera slide ven ustedes colgando pantallas del techo en formato vertical no muy convencional para headquarters de Microsoft en Holanda entonces todo esto empieza ya a pintar para que sea una pantalla no convencional que se encuentre en un espacio donde no se esperaba tener una pantalla montada de una forma no convencional y las características físicas de la misma ¿no? el contexto y el entorno bueno lo que decíamos por su lugar creativo dentro del mapa de experiencia del cliente es decir como cliente se sabe la gente de marketing o cine muy estudiado hay un journey to purchase hay un camino a la compra dentro de un retail es muy obvio de repente se sabe se estudia cuáles son los pasos que un cliente seguirá dentro de un retail para encontrarse con el tipo de los productos la exhibición y entonces una pantalla colocada en una posición o en un momento de este viaje hacia la compra que el cliente no esperaba puede tener un impacto suficiente como para que el cliente decida realizar la compra ¿vale? esto es lo que es muy valioso de las pantallas tienen un gran impacto en la decisión de compra de un cliente en el sitio donde puede comprar el producto muy diferente a la pantalla de televisión que tenemos en casa cuando vemos un comercial bueno pues ahí me pueden anunciar el nuevo automóvil pero no tengo el automóvil ahí a la mano ¿no? a diferencia de tener una pantalla dentro de una agencia de automóviles en donde puede estar mostrándome características tomas de 360 el automóvil corriendo a toda velocidad sobre una autopista o sea ahí es en donde las pantallas tienen un gran poder ¿vale? otro componente que puede hacer que una pantalla cobre un tinte creativo es la interactividad cuando esta pantalla está formando parte de un ecosistema creativo por ejemplo cuando hay una interactividad con el usuario cuando hay implementación con cámaras con sensores cuando la pantalla es touch cuando hay realidad aumentada por ejemplo ¿no? y bueno y algo que que creo que todos sabemos y hay un dicho muy famoso por ahí que dice que el contenido es el rey una implementación sin contenido pues simplemente está muerta ¿no? el contenido va a hacer toda la diferencia siempre no importa que tenga la pantalla con la forma más caprichosa si el contenido no está diseñado expresamente para que esta forma caprichosa se explote en su entorno y de acuerdo al punto de vista del usuario pues no va a funcionar ahora algo importante ¿cómo generar confianza en el cliente? es decir al ser una compra la parte la parte compradora de los clientes normalmente necesitan poder garantizar que no se equivocaron al elegir o al tomar la decisión de comprar ¿cómo ayudarles para que se sientan con la confianza de que pueden comprar y que no y que no y que no cometieron un error? bueno pues entrada al producto ¿no? el producto es muy importante aquí yo lo estoy poniendo este slide estos tres slides que siguen como un ilumin ¿no? y yo los invito a que ustedes hagan este mismo este mismo ejercicio frente a sus clientes yo como un ilumin sé que tengo soluciones innovadoras y probadas en el mercado sé que tengo soluciones durables para aplicaciones exigentes tengo pantallas en muchas ciudades en condiciones adversas ¿no? condiciones tanto frío calor humedad ambiente salino cerca de puertos ¿no? tengo tengo un producto este diseñado para facilitar la instalación y facilitar el darle servicio súper importante la parte del servicio porque esto lo va a mantener funcionando al 100% tengo bueno la mayoría de mis productos están enseñados para poder ser modulares para poder ser extensibles ¿no? para que si el proyecto va avanzando y el cliente decide expandir pueda sin ningún problema ir aumentando o ir complementando la integración esa es la parte respecto al producto y bueno como mejor socio tecnológico también a los clientes les da confianza saber cuál es mi cuál es mi estabilidad o cuál es mi situación como 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 un ilumin como fabricante del mercado entonces les hablamos de cuál es mi de mi fortaleza económica mi fortaleza financiera ¿no? tengo un crecimiento sólido de mercado tengo todas las líneas de pantallas LED dinamización profesional comercial aquilidad deportiva jardines tengo una tecnología que es ampliamente difundida en diferentes verticales no dependo solamente de nada vertical realmente dependo de muchas eso me da mucha estabilidad soy una empresa pública en China por ejemplo ¿no? y bueno y además somos una de las empresas que más inversión realiza en la parte de innovación y tecnología y desarrollo de nuevos productos investigación y algo súper importante el mejor servicio ¿no? tenemos expertos experimentados que vienen soportes soporte técnico 24-7 formación profesional mantenimiento de productos en el caso particular de México tengo un equipo de ingenieros que ya pueden estar haciendo la reparación y solventando las garantías en tiempo en horario mexicano en español todo esto lo hace la entidad del cliente que va cubriendo todas estas zonas grises que pueden ser un riesgo en su proyecto entonces le ayudan a tener menos dudas a sentirse con la confianza de poder comprar y que no se va a equivocar y bueno siempre los casos de éxito ayudan muchísimo el poder le mostrar al cliente cuántos otros clientes hay que han confiado en mí y que no se han equivocado eso ayuda muchísimo es como saber que mi vecino tiene tan coche me habla maravillas de este coche y el vecino del lado también bueno no creo que me equivoque ¿me explico? está probada su la eficacia de estas implementaciones y bueno aquí por ejemplo haciendo un paréntesis esta pantalla me gusta no es una pantalla demasiado innovadora bueno tiene esquinas activas tiene una serie de características que hoy ya son bastante estándar pero hablando de cómo el contexto el contexto ayuda muchísimo en este caso está rodeando el elevador la gente de marketing supo aprovechar esto y entonces están ahí los personajes son manos al lado del elevador por esto digo que la parte creativa no es nada más ni el hardware ni nada más el entorno ni nada más el contenido en realidad es una combinación de todos estos elementos ¿vale? el análisis y viabilidad técnica de un proyecto bueno siempre que tenemos una idea y tenemos un producto siempre hay que revisar con los ingenieros si es viable instalar para eso tenemos que ya aprofundizar un poco más en la necesidad en las especificaciones del proyecto en las bases de diseño normalmente se necesita hacer un scouting se necesita validar ciertas ciertas características del entorno características físicas del inmueble ¿no? si necesita algún tipo de estructura especial algún tipo de reforzamiento de la estructura se necesita algún en el caso de pantallas micro grandes por ejemplo si está dimensionada la parte eléctrica para poder soportarlo y además siempre nos ayuda a tener experiencias previas porque ya hemos pasado por este camino ya lo recorrimos entonces nos ayuda a poder a poder traer la experiencia de otros proyectos al presente y tener bastante más certeza de si se puede realizar o no bueno la importancia del producto definitivamente es como si yo tuviera legos un lego con 15 piezas diferentes y muchas piezas bueno esto me va a dar una gran libertad para poder formar cualquier figura en este caso en lugar de piezas yo tengo una gran gama de productos tengo alrededor de 20 25 diferentes productos que se encuentran en mi portafolio que me ayudan a cubrir todas las necesidades que me ayudan a tener un producto que prácticamente se acomoda a las necesidades de cada proyecto vale desde un producto que a lo mejor te voy a poner un ejemplo la parte profesional puedo tener 5 diferentes gamas todas con la capacidad de tener pitch igual de pequeños mismo brillo misma frecuencia pero tengo un producto que puede estar para un control room de un aeropuerto que me pide redundancia de señal que me pide redundancia de video y redundancia eléctrica que me pide una tecnología especial para el mantenimiento alta disponibilidad y este producto pues no lo voy a poner en un retail ¿por qué? porque es bastante más costoso porque está diseñado para una disponibilidad muchísimo más alta y tengo un producto que si yo lo veo como usuario final y si no tengo conocimiento probablemente no ve una diferencia pero tengo un producto que es muy similar que se puede montar en un retail de lujo sin problema pero que en el retail de lujo no tengo esta condición crítica de tener que estar funcionando 24, 7, 3, 65 durante 3, 4, 5 años ¿vale? que puede soportar que se vaya a un módulo ¿no? porque nada más tengo una tarjeta o solo tengo una ruta de señal entonces es un gran abanico en el cual voy endureciendo las especificaciones y que me permite poder cubrir prácticamente cualquier necesidad y bueno aquí entro muy superficialmente en pantallas o productos que nacieron con alma de innovación en Unidlumin tenemos pantallas curvas son pantallas que se pueden curvar a voluntad hay algo que es relativamente tiene poco tiempo que son las pantallas híbridas les pongo un ejemplo de repente un cliente me dice oye quiero una pantalla que tiene una recta de 10 metros y luego una curvatura de 2 y entonces eso anteriormente me obligaba a tener que poner una pantalla curva en los 10 más los 2 metros o sea 12 metros lineales encareciendo toda la solución nosotros hemos diseñado ahora pantallas que son híbridas es decir que yo tengo dos modelos de pantallas en este caso es el famoso USlim 2 y UHF UHF es mi pantalla que se puede curvar y USlim es mi pantalla que es recta pero que entre ellos son totalmente compatibles es decir tiene el mismo brillo misma electrónica mismas capacidades y pueden utilizarse como como piezas de un lego ¿no? aquí adelante se ve un poquito más más gráfico se pueden intercalar entre sí de esta forma bajo costos y no sacrifico el el la necesidad del cliente de tener una curva una forma más caprichosa ¿no? esto es algo que nos ha funcionado muy bien estamos ahora realizando un par de proyectos de hecho uno es aquí en la Ciudad de México para un cliente bastante importante y nos permitió bajar más o menos para que se den una idea hubo una diferencia de un 25% del costo al poder implementar esta estas dos tecnologías juntas bueno otra otra serie o modelo de pantallas que es muy que está muy en boga sobre todo en Asia son las pantallas tipo mesh o media grid nuestro modelo se llama media grid y se utiliza cada vez más en pantallas y fachadas tiene muchísimas ventajas montar este tipo de pantallas en fachadas una de ellas es que brinda transparencia entonces puedo ir desde el pitch 50 hasta el pitch 6 tengo una gran gama se presta mucho para montar en grandes grandes fachadas grandes superficies en el caso de un edificio por ejemplo es muy ligera más o menos estamos hablando de 10 kilogramos al metro cuadrado cuando con caminetes tradicionales podemos pesar hasta 4 veces más lo que obligaba anteriormente a hacer estructuras muy 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 pesadas muy robustas esto además brinda transparencia es decir que las personas que se encuentran dentro de los edificios pueden ver hacia el exterior sigue entrando la luz ambiental y además son aerodinámicas entonces no ofrecen gran resistencia al viento por ejemplo en Asia que existen muchísimos rascacielos y muchos se encuentran en ciudades costeras existen los tifones estas están totalmente probadas tenemos muchos muchos casos de éxito de este tipo de pantallas que quien esté interesado les puedo mostrar más adelante aquí se ve un ejemplo de cómo se puede ver media grill es la parte de medio si dan cuenta además se puede adaptar muy bien al tipo de arquitectura pantallas transparentes bueno las pantallas transparentes se montan normalmente dentro de un de un cristal pero también nosotros la estamos agrupando junto con media grill la normalmente las pantallas transparentes para exterior tienen un brillo que es media grill tiene un brillo bastante superior lo que hace que aunque no exista un fondo oscuro detrás para los ojos el cerebro automáticamente genera un contraste entonces las pantallas se ven perfectamente bien pueden ser muy 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 grandes y no tenemos ningún tipo de alimentación respecto al tamaño ni a la forma esto es un me quedan tres minutos voy a tener que pasar del video después les puedo compartir pero video lighting video lighting es o iluminación de video es un híbrido es este salto que se está dando de tener antes la iluminación convencional o dmx de edificios pero ahora a través de tiras de video o los famosos videotubs como el que ven aquí en esta imagen que nos que ventajas tiene bueno de entrada que son muy ligeras tenemos la gran capacidad de que ya no estamos nosotros limitados al protocolo dmx de esta forma podemos nosotros manejar protocolo de video es decir tener millones de colores en lugar de tener que meter o programar un show dmx los que estén relacionados a toda la parte de eventos lo conocerán muy bien yo puedo inyectar video video convencional vale cuál es el resultado final pues algo así este por ejemplo es un caso de éxito del media group chen chen este es en beijing perdón son tiras de video que se pueden colocar a la distancia que uno desee normalmente se alinean conforme la retícula que marque la propia arquitectura hay un video muy varios videos muy bonitos de este espectáculo en particular y bueno a diferencia de la iluminación convencional en donde el objeto que es el edificio se ilumina desde el exterior y el objeto entonces está emitiendo color por la reflexión en este caso nosotros somos el objeto que emite la luz muy parecido a una pantalla ¿no? se pueden lograr unos resultados bastante espectaculares de verdad quien quien esté interesado les puedo compartir el video de esta solución y de muchas otras bueno de hecho aquí a ver voy a poner rapidísimo a ver si no se si se puede compartir bien esto está muy muy difundido en Asia hay puedo atreverme a decir que deben de haber cientos de edificios que están optando por este tipo de tecnologías y son bastante fáciles de implementar no requieren de grandes estructuras son muy ligeras son de bajo mantenimiento y bajo consumo eléctrico y bueno no quiero romper la sorpresa pero creo que pronto tendremos por ahí un edificio en una glorieta muy importante de México con esa tecnología se van a acordar de un ilumin voy a cortar aquí porque ya se me acabó el tiempo aquí tenía algunos casos de éxito más este por ejemplo es Hyundai el chiste era tener un una implementación con pantallas LED totalmente creativa con cubos en donde se pudiera tener tecnología de 3D de visión 3D con ojo desnudo es decir sin ningún tipo de lentes eso es algo que también se ha implementado mucho y bueno se me acabó el tiempo espero que haya sido clara la presentación y cualquier duda sobre los productos sobre proyectos estoy en el boot y aquí están mis datos para quien esté interesado en seguir platicando muchísimas gracias también muchas gracias por tu presentación no tenemos preguntas invitamos a todos los que nos acompañan a que pasen a su voz virtual y ahí tenían sus datos por si tienen alguna duda en particular muchas gracias por tu tiempo David para esta presentación gracias que estén muy bien los invitamos a estar pendientes en 15 minutos a la siguiente presentación vemos en un rato hasta luego nos vemos en un rato en un rato y a la siguiente vamos a ir a la siguiente nos vemos en un rato en un rato que está Gracias.